Vamos a hacer un video de aquí de la Expo de Querétaro, de San Juan del Río. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar esta parte. Aquí tenemos un pequeño lugarcito donde están vendiendo algunos lugarcitos. Miren, aquí tenemos una... Está entre lavanda y un blue. Aquí tenemos un golden. Aquí tenemos un lemon blue. Unos columbian. Una blanquita. Aquí tenemos unos retintos. Una limonado. Un pinta de negro dominó. Una pinta de... Alimonada. Un spangle más bien. Una trigo. Aquí tenemos un blanquito. Una limonada. Un blue. Y otro spangle. La limonada, ¿no? Todavía como... Miren, así está. Aquí tenemos otros animalitos. Un dorado. Unos bafalotitos. Dos. Un animalitos. Un animalitos en venta. Doradito. O vainillo, que le llaman. Unos barret Una manadita y una chiquita Unos pollitos ahí Unos pollitos Un poquito Unos pollitos muy chiquitos Ahí está la chura En la que llegamos La notita Y el oficio está abierto Acá tenemos La lomita de la Asociación de Creadores de Hidro Miniatura Acá tenemos un Fénix Unos pollitos El de la Asociación de Creadores de Hidro Miniatura Pero si te falta Puedes poner en el suelo Y pones a Creadores de Hidro Miniatura Ahorita Está llegando más gente La recepción Miren Acá está Don Hugo La Serra Aquí tenemos otros almiraditos Aquí está Algunos se me imagino que los tienen en venta No sé Aquí está La hora de la papa Quizá otra parte de la recepción Seguimos probando Bebidas Una limonadita Un gril Una jira plata Cara negra Lo ves Acá tenemos una limonadita Una gril Tenemos una choco Unos rezaditos De todos los exóticos Y ya está entrando Más Unos rechazos De todos los exóticos Ya está Que va a ser la puesta Un poquito de buen fray, ahorita lo grabamos Un face Un gallo Un alimonado Un poquito de venta Lo que hay aquí Unos puñitos Vamos a grabar de este lado Un poquito de blanco Un poquito de dolor Un poquito de dolor Un poquito de dolor Un poquito de dolor Un poco de dolor Un founcilber Si no me equivoco, así es un founcilber Un quirimgás Un esplash Un buen chapuñaje Un titulo Un gigante dos personas del mundo un candelito una sabache una mellita un metro un saludo un baileito otro un baileito unas mollitas aquí otro baileito aquí tenemos otros canclares aquí unas giritas una limonada una limonada está bonito este canijo muy bonito este limonito muy bonita estampa bien cuidadito muy 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 bonito ese ejemplar otro una salada aquí tenemos uno dos montitos un con silver aquí tenemos un standle una fanperla aquí tenemos un grito un grito un negrito acá tenemos otros ejemplares acá son un golden unos birchen coloradito un platita un pito de chocolate unos colombian aquí tenemos ocho aquí tenemos otros ejemplares aquí tenemos otros algunos silkis algunas gallinas de guinea muchos rodornices aquí tenemos otro limonado Trubando Por el truco Un poquito de blu Aquí esta otro blu Un truco silver Los otros ecantilares Unas querillas Una limonada Unos chocolates Un poquito Un transurbano Gracias Acá tenemos unas palomas Unas palomas Acá tenemos Unos blancitos Unas guerrillas Unas playeras Y acá tenemos Un quinto piro No sé qué Un pollito indefinido Un trigo Acá tenemos Un repinto Una recinta Una limonada Un ratito oscuro Un caballito de guerra Un ratito Un ratito Ahí hay otro ratito Un trato Un puco Este sí es un puco Un pollito Un pollito de negro Como marino Unas gallitas Unos pollitos De raza Aquí tenemos Otros pollos de raza Acá tenemos Otros pollos más De raza más grandes Unos Braman Bram Braman Żm Miren Un Yo me imagino Que ven Un catu Cie Agapornis Vamos a grabar de este lado, acá tenemos unos rocintos, un fan red, acá tenemos unos barros, un gran alcaladito, tira plata y la vainita, este es el área de vientos, ahí van a estar las gradas, Este es el coronel de algunas partes de lo que se va a exponer Ahorita grabamos eso El público que vino a hacerse presente Este puesto es de buen Frey Este trajo Trajo unos Golden Un tirito de plata Unas creadoras Unas creadoras, unas jaulas Un silver round Un Pound Silver Un Pound Dorado Más bien Si se está viendo esto Algunos están preparando La clara de aquel lado Así se dio Este patinito Este es el restaurante Y miren Entonces ahí va a estar el podio Miren Así se va a ver el podio Un segundo y primer lugar Tercer lugar Este es un ruedo Porque este es como un palenque Para los Berbis A ver si lo podemos ampliar A ver qué bonito se ve ese Y así se está viendo Por esta parte Y vamos por la segunda parte Y miren Así se ven los gallitos Miren Qué bonito se ve Toda la pared es llena de gallitos Este cuadro está chismón Vamos a grabar el otro También se ve bien bonita Muy, muy, muy bonita Vamos a empezar con clase A Así Sí, clase A macho Entonces tenemos un dorado O vainillo Mucha gente los conocen Por vainillos Acá tenemos otro vainillito O dorado Acá tenemos un colorado Patas azules Vamos con el siguiente Que es un alimonado Aquí tenemos otro alimonado Vamos a pasar con Un vainillo Aquí ya entramos en gallinas Aquí ya es una retinta Una limonadita No se está presentando A lo mejor va a poner Aquí tenemos otra limonadita Igual no se presenta Igual no se presenta Miren Aquí está otra alimonada Más Más clara Esta también vendría siendo Alimonada Pero un poco más oscura Miren Está un poco más Más Marqueada Colorada Colorada Podría ser una colorada Miren Una cara negra Sabacha Aquí tenemos una negra O sabacha Igual Sabes que va a poner Miren Esa pollita Ya puso La gallinita Mira el amigo Aquí tenemos Él es el dueño De esta gallinita Que acaba de poner Anuncia a tu criadero Amigo Rancho El Sauce Ok perfecto San Luis Potosí Para servirles Ah de San Luis Potosí Vienes Órale que padre Nosotros venimos De la Ciudad de México Ah Mucha vista Igualmente Pues mucha suerte amigo Mucha suerte Ojalá Ganes Podium Hasta luego Ya tenemos acá Una retinta Acá Vienen una cara negra Esta es una Brown Red Muy bonita Coya Y tenemos Una limonada Nos vamos a brincar De este lado Creo que igual Son un placer Es una gira Acá tenemos Una limonada Acá tenemos Otra gira plata Aquí tenemos Una Oloradita Está bonita Este tiene Algo peculiar No sé si le metieron Un poco de pumpkin O algo Algo Con algo La están trabajando Aquí tenemos Otra Ay hijos Yo creo que Si es una gira Plata Pero Trae como algo De Kuae No sé Está muy oscura No creo que sea Una silver Kuae No sé No creo ¿Quién sabe? Acá tenemos Una negrita Que está Echando un sueñito Acá tenemos Una negrita Otra feta Acá tenemos Otra platita Que están ahí Desestresándose Dándose a los Cucos Acá tenemos Una Podría ser Brown red No Una limonada Cara negra ¿No? Blue page Acá tenemos Una Pinta Acá tenemos Otro ejemplar Buenas tardes Tenemos Ojos De pinta Acá tenemos Otra Acá No sé si ya va a empezar El evento Empieza A todas las personas Participantes Que les comunica Que tenemos 5 minutos Voy a cerrar El registro La convocatoria Dice que se cierra La dura De la tarde Y tenemos Que hacer Con la gente Que llegó temprano Seguire Doctor Hugo Becerra La gente Que trae razas La gente Que trae Clase A Por favor Acá tenemos En clase B Fantasía Ahora sí Es macho Un golden Un dorado O un guaynillo Tiene detallito En la guía Aquí tenemos Una sabache Muy bonita Bien marcadito Sus oces Muy bonita Ejemplar Vamos a ver Que tal le va Aquí tenemos Un Un Este Un Morado Un retinto Morado Aquí tenemos Otro Colorado Otro retinto Otro retinto Aquí tenemos Un retinto Aquí tenemos Un platito Miren Una plata Aquí tenemos Otro dorado Otro retinto Otro retinto Pero está Está bonito Detallito Nada más Aquí tenemos Un blanquito Aquí tenemos Un limonado Un limonado Un espanglet O punto de colorado Este sería Este sería Un chocolate Este sería Es que es un chocolate Capa negra Miren Es que en el pecho Está cafecito Un chocolate Un chocolate Capa negra Este es un blue Un blue Acá tenemos Un Walden Detallitos En la pluma Miren Tiene 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 La marca Pero es Aquí Acá Tenemos Un Aquí Es que Este está Como entre Punking Y El Golden Y este Si es Un Golden Dias Blancas Ok Este Si es Un Punking Este Para que Conferencia Está Más Oscuro Más Claro Y Más Intermedio Ok Aquí Tenemos Un Fon Perla Acá Tenemos Un Fon Silver Fon Si Yo creo El Amarillo Por el sol O lo quieren hacer Un Fon Dorado Una Spanglet Tiene Tenemos Una Blanca De Pinta Una Pinta Que Dominó Es que Predomina Más Lo blanco Entonces Por eso Sería Blanco La base Tenemos Una Fon Red Bonita Gallina Acá Tenemos Algo Esta Es Una Fon Con Silvio Yo creo En proceso Está Muy Bonita La Gallina Mira Me Falta Marcar Un Poquito Más Lo De Tiro Esta Es Una Blue Acá Tenemos Otra Blue Otra Blue Más Tenue Más Más Clara Ahí Se ve Me Acá Tenemos Otra Espantle Que Parece Más Motle Pero En Al Limonado No Vamos A De Este Lado Acá Tenemos Un Pollito Prestón Tiro Plata Muy Bonito El Pollo Muy Bien Marcadito Le Gusta La Cámara Tiene Detallitos La De Ver Picada La Gallina O Algún Hermano Algo Bien Marcadito De Pecho Patitas Blancas Cienes Blancas Más Tiene Un Detallito En La Cuelita De Aquel Lado Una De Es Voces Creo Fue Reflejo Algo Esto No se Deja Grabar No Fue El Reflejo Aquí Tenemos Un Dos Silver Tiene 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 Un Pollito Un Pollo Un Bonito Pollito Acá Tenemos Otro Pollito Muy Bonito Un Bonito Tiene Del Me Me Gusta Mucho Acá Tenemos Un Blue Face en vainillo apenas se le está marcando la carita, pero tiene un detallito en la cresta, eso son puntos menos, si se dan cuenta esta chueca acá tenemos un coloradito pollito también miren acá tenemos un retinto le falta un poco de cola y la cola la avienta hacia abajo, a lo mejor bien estresado acá tenemos una limonadito y miren si se dan cuenta estos pollitos tan chiquitos están bonitos entonces este se ve acá tenemos también está pollito y se les ve la cara este está un poco más grandecito, pero todavía entra, como que ahí en el límite se les olvidó de quitarle el pico el exceso del pico tiene detallitos en la cola pero pues viene a participar miren este gallito está bonito, pero la cresta tiene también detalle está muy grande y muy helado eso le resta mucho aquí tenemos un podría ser un lavanda un lavanda en proceso un pollito un pollito miren un pollito miren y este acá tenemos un pollito con silver pues eso y otro acá tenemos otro doradito igual está muy grande su cresta ya la está inclinando eso lo resta a punto miren un con silver este está bonito este tiene bonita cresta cresta mediana encierra sus 4 o 5 fijos ahora sí que todo está proporcionado al cortecito muy bonito su flat solo le va a restar puntos la cola del lado eso le va a restar puntos acá tenemos un repunto no no presenta la cola hacia arriba la está colgando a lo mejor trae un toque de spenix acá tenemos otro pollito a ver qué tal se muestra también tiende la cola a irse hacia abajo y otro miren queda cerrado los registros les agradecemos mucho su atención vamos a dar 15 minutos para que se acomoden los puestes y va a empezar en una miren acaba de llegar este este acaba de entrar es un negro azabacha tiene detallitos en la pluma yo creo que por la transportadora y entró al límite ya cerraron el registro entonces aquí tenemos un tiro vainillito acá tenemos un coloradito a ver si se muestra así estos son pollos si se está viendo esto ya lo grabamos vamos con pollas vamos tener una retinta una brown red ya más oscura bonita polla no se presenta acá tenemos una limonada como ay es que sería pinta como sería bueno ahí vamos aquí tenemos una limonadita muy chiquitita miren una faun silver acá tenemos otra pinta esta la pinta acá tenemos una limonada acá tenemos unos pollos una limonada acá tenemos un vainillito acá está un otro limonado tiene un poquito de detalles en el pecho le falta más colita miren este pollito está bonito este pollito se ve que va a estar muy bueno tiene muy bonita cola tiene buenas hoces buen color bien bien marcadita y esperemos que de macho se ponga muy 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 bonito esto pinta para bueno que el claro un retinto color caoba está muy bonito pero sí está un poco maltratado allá tenemos un retinto y acá tenemos un negro azabacho miren eso que le cortaron la cresta les va a quitar muchos puntos eso lo hacen para que no se vea tanta cresta eso le va a jugar en contra está muy grande su cresta acá tenemos un golden vamos a ver qué tal está es que ya está un poco más macizo que los otros por eso ya se ve más macizo el cuerpo y de todo pero pues entra dentro del límite hay que tener unos diez meses yo creo fácil miren acá está el que nos representa a nosotros criaderos pekham mi buen michi mi pollito viene bien estresado pobrecito le tocó la chinga bonito bonito miren como les dije yo nada más vengo a que represente el criadero no vengo por podio no nada yo vengo por amor al arte por eso lo estamos exhibiendo y miren ya le está saliendo sus oses ya va mejorando cada vez más todavía está muy pollito la verdad es que está muy chiquito pero pues así así se va a ir cumpliendo miren mi splash 100% hecho en el criadero y no trae sangre de ningún creador reconocido no nada esto lo estamos haciendo y pues ahí vamos poco a poco con sentido nos 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 caro rien y